En el mundo de la magia hay muchas ramas, poderes de todo tipo, provenientes de diferentes partes del mundo, místicas prácticas religiosas y no tan religiosas, pueden mezclarse con elaborados rituales y hechizos que evocan. Espíritus del bajo astral, del alto astral e incluso, llaman a fuerzas de la naturaleza para ser utilizadas a favor de aquellos quienes practican estas artes ocultas. El día de hoy hablaremos de una religión que se practica en secreto, cuya organización carece de lugares oficiales de culto, pero donde ocurren cosas particularmente aterradoras, ya que quienes practican este tipo de religión y vida, basan o extraen su poder desde la misma oscuridad. Yo soy El Documentalista y esto es El Paloma Jombe El Documentalista Cuando se mira la historia del Paloma Jombe se remonta al año 1500 y se origina en la Cuenca del Congo. Sin embargo, puede decirse que también tiene sus raíces en Cuba, cuando los esclavos centroafricanos fueron transportados hasta el Caribe. El Paloma Jombe está considerada como una de las religiones más poderosas y como una forma de magia oscura o magia negra. Las personas que practican esta religión se llaman paleros. En El Paloma Jombe, la oscuridad se utiliza como la principal herramienta para lograr sus objetivos y tiene su propio conjunto de normas y reglamentos. Es necesario seguir todas las reglas y directrices de las tradiciones del Paloma Jombe. Tienes que ser sincero con los espíritus y respetarlos en todo momento. Necesitas mostrar mucha disciplina y lealtad. Necesitas estar listo para sacrificar tiempo, dinero y energía. Aunque hay varias religiones y sectas en África, hay algo que tienen en común. Cada religión solo tiene un dios singular al que sirven los espíritus y las deidades menores. Estos espíritus actúan como el puente entre dios y los humanos. En El Paloma Jombe, Mpungo es el espíritu con el que cada seguidor de Paloma Jombe trata todos los días. Junto con esta comprensión común de Dios, la mayoría de las actividades religiosas son las mismas, incluyendo tambores, bailes, cantos, etc. Pero cada religión tiene además su propia comprensión de varios aspectos incluyendo la iniciación, el suelo, la vida después de la muerte. Los paleros a menudo son vistos usando cigarros para entrar en un estado de trance con el fin de comunicarse con estos espíritus. Algunos usan machetes, ollas de tela, palos, collares de cuentas, cadenas y otros objetos para lograr lo mismo. Pero la mayoría de las veces se pueden ver vasos y vasijas utilizados durante la comunicación, mientras que hay una idea equivocada en general de que estos vasos son sagrados. Las vasijas en sí no se consideran sagradas, sino que contienen las fuerzas espirituales que las vuelven sagradas. Pero ningún ritual de Paloma Jombe se realiza sin ron, huesos y velas. También hay un caldero de hierro lleno de tierra y palos de varios tamaños presentes durante los rituales. Los paleros no creen en la muerte, ellos piensan que la muerte es solo una fase en un ciclo continuo y la gente existirá en alguna forma de espíritu después de morir. Y esa es la razón por la que los paleros recogen los huesos de los muertos, ya que creen que son la esencia del alma y los usan en sus rituales para comunicarse con ellos. Las almas con los que los paleros están en contacto pueden ser sus espíritus ancestrales. La religión del Paloma Jombe se centra principalmente en dos conceptos, la adoración del espíritu y la creencia en los poderes naturales y terrenales. Cosas terrenales como cuchillos o armas de fuego ayudan al palero con estos espíritus y forman una protección contra los enemigos. El Paloma Jombe está casi siempre conectado a la santería y donde la danza ritual y la música son esenciales para ambos. Las raíces africanas del Paloma Jombe son más oscuras y misteriosas. En el Paloma Jombe los rituales se realizan a menudo utilizando una vasija o recipiente religioso llamado la Nganga, o una estatua o títere llamado Nkisi. Y hay vasos o Ngangas separados dedicados a cada espíritu Ompungu y se cree que estas Ngangas son poseídas por los espíritus de los antepasados del palero que realizan el ritual. Estos antepasados ayudan a comunicarse con los mpungos. Los rituales del Paloma Jombe, así como con otros rituales de santería, se realizan con personas vestidas con ropas blancas o de colores, cantando, bailando y tocando tambores. Los tambores son los instrumentos musicales más utilizados aquí. Mientras que los encerros y las asadas también se utilizan. En esta religión se utilizan varios métodos durante los rituales, incluyendo el uso de cáscaras de coco, cuernos de animales y huesos. En la religión del Paloma Jombe no hay una autoridad central que gobierne, ya que el palero más experimentado es considerado como el sacerdote y realiza todas las iniciaciones y rituales. Cuando se trata de contactar con los espíritus, no hay mejor manera de hacerlo que contactándolos de manera directa. Al igual que en el chamanismo, los paleros creen firmemente en la existencia de los muertos. Se considera que la fe en los espíritus y los fantasmas es vital para aprovechar sus poderes de forma natural y así lograr sus objetivos de manera satisfactoria. En el Paloma Jombe los poderes sobrenaturales se clasifican en gran medida por los cinco tipos de espíritus. Cuyo, espíritus, Doki, fantasmas, Quilombo, fantasmas que son forzados, Fumbe, fantasmas aprovechados y Pungo, una especie de ángel. Los espíritus en el Paloma Jombe son considerados como la vida después de la muerte de los seres humanos y se cree que estos espíritus nos guían en todas nuestras actividades. Muchas veces la gente dirá que alguna persona desconocida los ayudó. Esos son en realidad nuestros espíritus guía que nos vigilan. Pueden ser nuestros antepasados, amigos, parientes que fallecieron hace mucho tiempo y volvieron como espíritus para vigilarnos. Ndoki Mientras que los espíritus son considerados como una fuerza positiva, los fantasmas son tratados como la fuerza negativa. En el Paloma Jombe, los fantasmas Ndoki son los que murieron en circunstancias trágicas, ya sea en accidentes, suicidios, asesinatos, etc. Nunca tuvieron la oportunidad de admitir que murieron y todavía piensan que están vivos y vagan por ahí. Algunos fantasmas son fuertes y poderosos e incluso pueden hacerte daño de manera física. Quilombo Estos fantasmas son los de comportamientos más peligrosos y la gente que utiliza la magia negra trata de aprovechar el poder de estos fantasmas malignos para alcanzar sus objetivos. Hay gente que tiene el poder de tomar el control completo de estos fantasmas y les ordena hacer trabajos bajo su mando. Mfumbe Aprovechar es tomar el control con su preocupación. Para aprovechar un fantasma de este tipo, la gente opalero necesita llevar a cabo un montón de rituales y ofrecer todas las cosas que a estos fantasmas podrían agradarles. Comprometerse con ellos constantemente y demostrar lealtad total. Una vez que se llega a un acuerdo, se pueden tratar de aprovechar el poder de estos fantasmas. Mpungo Mpungo Se considera que Mpungo es el mayor espíritu de la religión del Palomachombe y se cree que es el espíritu más poderoso y activo. Son los espíritus que nos protegen y nos vigilan desde arriba. El Palomachombe siempre ha sido usado en secreto. La fuerza de un sacerdote del Palomachombe es muy poderosa y es capaz de destruir la vida de alguien si así lo desea, pero también puede protegerla. Muchos funcionarios del gobierno, actores, músicos y directores de grandes empresas tienen vínculos con el Palomachombe para asegurarse el éxito y el poder. Se cree que un iniciado puede matar a alguien en cuestión de horas o días. Los practicantes del Palomachombe aprovechan los poderes de los encantamientos y los poderosos rituales para manifestar el bien o el mal a gran velocidad. La ignorancia y los malentendidos hacen que muchas personas teman al Palomachombe, una religión que definitivamente no debe ser subestimada o tomada a la ligera, ya que en realidad muchos expertos consideran que el Palomachombe es el arte más poderoso de las magias oscuras. Las reglas del Congo El Palomachombe no es para todos, ya que es solo para aquellos que son serios, tienen respeto por los espíritus y están dispuestos a adorar la tradición misma, los espíritus y a sí mismos. Pero el Palomachombe no solo trata de la muerte, sino también de la vida y de la manifestación de la grandeza. Un Palero con experiencia sabe muy bien que hacer el mal trae consecuencias negativas y atrae a espíritus poderosos que podrían hacerle daño. Así es que, por lo general, los paleros, aunque sean fuertes, deben ser sabios y mantener el equilibrio de la naturaleza y no usar sus conocimientos para hacer el mal y causar desgracias, sino para conseguir que las cosas fluyan siempre de manera positiva y en armonía. Yo soy el documentalista y esto fue El Palomachombe. El Palomachombe